Las gestiones para ingresar a este libro de marcas mundiales ya iniciaron, informó el Ministerio de Cultura y Deportes, quien apoyará con la logística del proyecto. A mí nos gustaría que esto se convirtiera en un récord Guinness. Tiene todas las capacidades para hacerlo y lo que me han dicho que no han podido hacerlo es por cuestiones de logística o por cuestiones de que no todos cumplen con los reglamentos de chaleco o cascos, pero vamos a tratar de que el año entrante sea un récord Guinness. Agregó que el aporte cultural y económico que esta tradición genera al país son razones para su promoción. La cultura es tal vez la actividad que más dinero, más recursos le da a la nación. Tenemos 7.5% del Producto Interno Grupo que da precisamente este tipo de actividades. Yo estaba hablando con el zorro mayor y el año entrante queremos darle mayor apoyo en cuanto a logística. Independientemente de la cantidad de participantes en esta tradición, lo importante es cumplir con los requisitos establecidos por los récord Guinness, enfatizó.